Al compa Felipe Chaydez El hombre derecho lo tiene muy merecido Nacido en Amaculí, en mi Durango querido En Amaculí pasea dos o tres veces por año Juntando con sus amigos a ninguno le hace daño Le gusta tener amigos porque sabe respetarlos Hoy radica en California en los ángeles queridos Disfrutando de la vida con su esposa y con sus hijos Aunque ha tenido problemas siempre lo vean tranquilo Un día rodearon su casa Trataron de sorprenderlos Querían hundirlo en la cárcel los agentes del gobierno Pero no encontraron pruebas Contra Felipe y Humberto A los poquitos momentos Felipe y Humberto No importa lo que se lleven El susto es para mi familia Quisiera saber quién son Los que me tienen envidia Por falta de la evidencia Gozan de su libertad Gozan de su libertad Gozan de su libertad Gozan de su libertad Felipe está en California Humberto está en Culiacán Son dos primos muy queridos Que se estiman de verdad Toquenme la tierra encima Es mi canción favorita Casarino en los rurales Por una mujer bonita Gozaré del contrabando Felipe siempre le grita Ya con esta me despido Y me retiro cantando El corrido de Felipe Y Humberto su primo hermano Fondió un rancho allá en la sierra De ahí a Maguri y Durango